Ministerio hecho de poder, ministerio hecho de amor, tomo toda la carga por nosotros, eres nuestro Señor. Él nos libera del pecado y sanan los enfermos, nos llena de esperanza en el cielo, eres nuestro Señor. Por medio de la resurrección se apareció a nosotros y nuestro deber nos deja cumplir, eres nuestro Señor. Ministerio hecho de amor, con sacrificio monstruoso amor, nos mostró su amor por nosotros, eres nuestro Señor. Señor, Jesucristo, alabamos al Señor, eres nuestro salvador, nuestro corazón lleno está, con esperanza en el cielo. Somos todos sus brutos, somos todos los brutos de su amor. Ministerio hecho de poder, ministerio hecho de amor, tomo toda la carga por nosotros, eres nuestro Señor. Él nos libera del pecado y sanan los enfermos, nos llena de esperanza en el cielo, eres nuestro Señor. Señor, eres nuestro Señor, eres nuestro Señor.